bienvenidos sean todos ustedes una vez más a su canal electro club muchos de ustedes me han pedido que le dé solución a las simulaciones se van a realizar en el logix pro entonces ya dejé pasar algunos días desde que subí el vídeo número 2 del curso de plc nivel básico espero que ya se hayan puesto estudiar y si tienen alguna complicación en resolver las simulaciones bueno hoy voy a resolver una e inmediatamente después subir subir el vídeo de la simulación del silo hoy voy a solucionar el problema de la puerta de la puerta del garage entonces vamos a abrir el logix pro ustedes ya lo deben de tener ya lo saben descargarlo ya saben colocar el crack etcétera no deben de tener ningún problema para este momento vamos a abrir la simulación de la puerta voy a abrir esta pequeña ventana aquí en simulations y se van a puerta simulación y aquí está vamos a resolver este ejercicio de manera rápida que tienen que hacer apretar un botón de open en este caso abrir la cortina sube es decir arranca un motor de subida si ustedes detienen la puerta se detiene se ilumina también el foco indicador de que la puerta está entreabierta si ustedes aprietan open también se debe de iluminar el foco de open y se aprietan el botón de close es decir de cerrar la puerta debe de bajar la puerta se debe de detener de forma automática con los microswitch el s2 y el s1 y vean que las mismas simulación me indica a dónde direccionar las entradas y las salidas el botón de open tienen que direccionarlo a la entrada y 2.1 diagonal 0 0 el botón de close y 2.1 diagonal 0 1 el botón de stop y 2.1 diagonal 0 2 y así sucesivamente el s1 el s2 y tenemos dos salidas en este caso el motor el motor hacia arriba sería o 2.2 diagonal 0 el motor hacia abajo o 2.2 diagonal 0 1 más las salidas de los focos de cuando se cierra la puerta cuando se abre y cuando se queda entreabierta esta simulación la vamos a realizar prácticamente que es es un sistema de control reversible porque tenemos que activar un motor con avance hacia adelante o y con avance hacia atrás o en reversa eso ya nosotros lo sabemos hacer vamos a hacerlo de la manera más rápida recuerden que el botón de stop es un botón normalmente cerrado ahí lo dice normalmente cerrado si lo colocamos normalmente cerrado significa que le va a llegar 24 volts a la entrada asociada en este caso sería la y 2.1 diagonal 0 va a cambiar su estado por lo tanto tengo que colocar un botón normalmente abierto para que aquí se cierre porque va a cambiar su estado y voy a tener continuidad en este renglón o es en esta línea como lo voy a direccionar lo voy a direccionar como lo indica el programa y 2.1 y 2.1 diagonal 0 2 pueden poner 0 2 o pueden poner 2 y ahí está y también van a editar el símbolo es decir van a colocar la etiqueta vamos a poner paro porque es el botón de paro y listo tenemos que colocar el botón de abrir entonces el botón físicamente es un normalmente abierto no va a cambiar el estado porque es un normalmente abierto no le van a llegar 24 volts al plc por lo tanto no influye el bit asociado a esta entrada voy a seguir colocando un contacto normalmente abierto y como lo voy a direccionar tal y como me lo indica aquí la simulación y 2.1 diagonal 0 y también lo voy a editar y lo voy a nombrar como abrir indicando que es el botón para abrir la puerta voy a colocar la salida la salida como la voy a direccionar como puse el botón de abrir por lo tanto tiene que ser el motor hacia arriba por lo tanto es la salida o 2.2 o 2.2 diagonal 0 0 puedo poner 0 0 puedo poner 0 y edito el símbolo para nombrarlo como abrir motor abrir después tengo que tengo que poner el enclave el enclavamiento para que el motor esté girando constantemente voy a colocar el branch de este puente lo voy a colocar aquí y el enclave es un contacto normalmente abierto que depende de la salida en este caso de la salida o 2.2 diagonal 0 puedo volver a escribir la misma dirección o nada más la puedo arrastrar aquí en el programa esto me lo facilita si yo selecciono aquí y lo arrastro vean que se pone un cuadrito lo coloco y vean que ya lo arrastro esa es una manera rápida de para ya no teclear tantas tantos números y tantas letras bueno ya terminé con esto la función de abrir me falta la función de cerrar la puerta que es algo muy similar es un botón de paro entonces lo voy a colocar aquí abajo voy a arrastrar para que sea de manera fácil ya lo tengo tecleado voy a colocar también el botón de arranque en este caso quiero yo cerrar la puerta aquí si tengo que direccionar a como me lo indica el programa entonces lo voy a nombrar como y y dos puntos aquí está a cerrar y dos puntos uno diagonal cero uno y dos puntos uno diagonal cero uno y lo edito para no confundirme lo voy a nombrar cerrar voy a colocar la salida voy a subir esto al renglón de arriba entonces aquí voy a poner la salida la salida para cerrar aquí dice motor hacia abajo es decir cerrar es la salida o dos puntos dos diagonal cero uno vean que aquí lo dice motor hacia abajo ustedes dirección acción en lo a esta salida también lo vamos a editar editar símbolo y le vamos a poner motor cerrar que nos falta nos falta el enclave vamos a colocar también una unión muevo el botón de cerrar coloco el enclave que es un contacto normalmente abierto que depende de la salida que quiero controlar en este caso de motor cerrar lo voy a arrastrar ya para no escribirlo y vean así se coloca también puedo arrastrar las direcciones de aquí ahorita lo voy a mostrar con esto ya tengo el control reversible no está completo le falta una protección recuerden que no deben entrar los dos contactores al mismo tiempo se genera un cortocircuito por el intercambio de las líneas de alimentación para que haga la inversión de giro a propósito lo voy a dejar así voy a correr la simulación para que vean que la simulación va a detectar ese error va a detectar esa falla entonces vamos a correr la simulación vamos a descargar el programa al PLC vamos a poner online y vamos a dar run entonces yo voy a apretar el botón abrir todo inicia perfecto pero voy a apretar cerrar accidentalmente alguien llegó y apretó cerrar y vean falla detectada que dice que se energizaron los dos motores al mismo tiempo resultado el motor se va a quemar así lo indica es una falla por supuesto no deben entrar al mismo tiempo los dos motores tanto abrir como cerrar eso no es lo correcto ya lo habíamos visto que tenemos que protegerlos de forma eléctrica y si se puede de forma mecánica también entonces vamos a reparar este error simplemente es para corroborar lo aprendido porque muchos de ustedes todavía han tenido ciertas dudas entonces ya vamos a solucionar este pequeño error como solucionamos el error simplemente colocamos contactos normalmente cerrados que dependan de las salidas que no queremos que se activen es decir en este caso aquí voy a colocar el contacto normalmente cerrado de motor cerrar eso significa que cuando entre motor cerrar aquí se va a abrir y por lo tanto si alguien intenta activar el botón como está abierto no se va a energizar lo mismo voy a hacer en la parte de abajo voy a colocar un contacto normalmente cerrado que dependa de motor abrir ahí está ya lo coloque si entra motor abrir también se va a abrir aquí y si alguien intenta arrancar motor cerrar no lo va a permitir vamos a correr la simulación para que vean que que esto ya es correcto entonces descargue el programa al PLC le doy online le doy run y voy a activar open entonces ya está ya se está abriendo la puerta del garage y si doy cerrar vean aquí estoy intentando darle varias veces cerrar y ya no me está provocando ese error esa falla esto es correcto lo mismo puedo hacer con botón cerrar voy a cerrar voy a dar botón abrir estoy intentando se ilumina la entrada del PLC y vean que no es correcto ahora voy a dejar intencionalmente que cierre la puerta que va a pasar va a ocupar va a existir un error más vean ahí está una falla detectada que es lo que sucedió porque no hemos puesto no hemos colocado las condiciones para que los micros detengan el motor aquí lo que pasó es que el motor va a seguir trabajando 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 no va a saber cuándo parar hasta que la cortina esté en el piso y el motor se va a forzar aquí la simulación nos está indicando que el motor se va a quemar eso puede suceder pero también se puede botar la protección que tenga el motor etcétera pero la idea es esa de que ustedes hagan estas simulaciones las practiquen y vean todos los errores para que no los cometan cuando realicen ya lo realicen ya en forma real entonces ahora que nos corresponde nos corresponde colocar las condiciones de los microswitches es decir de los micro interruptores tanto LS1 como LS2 y que detengan a la cortina de forma automática entonces para esto hay que pensar aquí simplemente razonar el sistema las puertas vamos a empezar desde el punto cero por así decirlo es decir que la puerta esté cerrada desde que está cerrada ¿qué sucede? aquí el usuario se va a tener que bajar de su automóvil y va a tener que apretar open estando las puertas cerradas ¿cómo están los micros? los micros son normalmente abiertos vean SN1 tanto LS2 y LS1 también es normalmente abierto pero su estado físico ¿cómo están? estando las puertas cerradas los dos microswitches aquí me está indicando que están cerrados vean que están activos se iluminaron de color verde los dos por lo tanto la simulación me indica que están cerrados si están cerrados se va a activar le va a llegar voltaje al PLC como va a llegarle voltaje al PLC en los dos casos se va a activar el estado del bit asociado a esta entrada a la 3 y a la 4 por lo tanto tenemos que tener esto en mente ok teniendo esto en mente recuerden que se va a cambiar el estado porque los dos están cerrados aquí en motor abrir yo tengo que colocar cual switch el LS2 o el LS1 hacia donde abre la puerta hacia arriba por lo tanto tengo que colocar el LS1 yo necesito que esté aquí cerrado para que exista continuidad y cuando vuelva a llegar la puerta hacia arriba se abra y se detenga el motor yo necesito que aquí esté cerrado por lo tanto yo quiero que esté cerrado pero tengan en cuenta que se va a cambiar el estado como se va a cambiar entonces yo tengo que poner un abierto así es la razón como tenemos que activar bueno ya puse dos voy a poner uno hasta acá arriba aquí está mi abierto y cuál es la dirección es la i2.1 diagonal 0 3 como verán aquí también yo la puedo arrastrar antes lo estaba escribiendo ahorita lo voy a arrastrar para que vean que también se puede lo voy a arrastrar ahí está i2.1 diagonal 3 y le voy a nombrar como ls1 ls1 ahí está esta es mi condición para que mi motor se detenga ahora cuál es mi condición para que mi motor se detenga a la hora de cerrar la puerta igual de igual forma yo tengo que poner aquí un cerrado para que cuando llegue la puerta hacia abajo se abra y me detenga el motor ojo aquí es distinto vean la puerta está cerrada se va a cambiar el estado pero si yo pongo también un abierto cuando yo apriete el botón open inmediatamente se va a desactivar el micro vean que se va a subir va a subir y se va a desactivar a la hora de que regrese no me va a parar el motor si yo pongo un abierto aquí es al revés entonces lo voy a poner acá voy a poner un cerrado este lo voy a borrar ok voy a poner un cerrado espero que quede claro simplemente recuerden que cuando la puerta va a abrir inmediatamente se va a desactivar este micro se va a desactivar tengo que hacer lo contrario a este no es lo mismo que el de abrir es diferente es lo contrario voy a direccionarlo como la i 2.1 diagonal 4 lo voy a arrastrar para no escribirlo ahí está y lo voy a nombrar editar símbolo editar símbolo y le voy a poner l s 2 y así así de sencillo ya va a funcionar me faltan las lámparas pero bueno vamos a comprobar este sistema primero entonces descargo el programa en el plc download el plc y le doy online y le doy run entonces vamos a abrir entonces si yo detengo la puerta está bien se detiene vuelvo a darle abrir ok voy a dejar que que suba la cortina y vean que se tiene que activar el micro y me tiene que detener el motor abrir ya el motor no le va a pasar nada ahí está ya se abrió ahora voy a dar cerrar voy a dar cerrar si yo detengo el sistema con stop está bien se debe de detener voy a seguir dando puedo dar seguir abrir vean vean que lo puedo hacer si no close no pasa nada le doy stop vamos a darle cerrar para verificar que el micro detenga el motor vean que es lo que va a suceder ahí está la cortina se detuvo automáticamente y ya este programa está casi listo le falta colocar los focos los focos indicadores para que las personas vean el sistema si es que no pueden ver la puerta los focos es bastante sencillo por ejemplo open por supuesto es abrir should es cerrar dejar es intermedio es decir que prenda el foco cuando se encuentre la puerta de forma intermedia entonces vamos a ver como lo resolvemos tanto abrir como cerrar es bastante sencillo es simplemente colocar en paralelo a la salida y que se iluminen las salidas de los focos vean que es bastante sencillo entonces el motor abrir voy a colocar en paralelo tengo que sacar de línea esto go offline ahí está voy a colocar en paralelo de la salida un foco es decir una salida que la voy a nombrar como estoy en abrir tiene que ser open tiene que ser la salida O2.2 diagonal 3 la voy a arrastrar ahí está y la voy a editar como foco abrir así la voy a poner ahí está ahora para motor cerrar es es muy similar es lo mismo prácticamente hay que colocar en paralelo la salida es decir el mismo foco coloco en paralelo para que se active al mismo tiempo y en este caso lo tengo que direccionar lo tengo que direccionar tal y como me lo indica el programa shoot es cerrar entonces es O2.2 diagonal 04 lo voy a arrastrar para no escribirlo ahí está y también lo voy a editar para saber qué significa editar o documentar como ustedes le quieran llamar entonces este es foco cuando la puerta cierra entonces es cerrar cerrar y listo con esto ya tenemos los focos el que es quizá entre comillas más complicados es el de en que quede entreabierta ahorita lo vemos como vamos a resolver eso voy a descargar al PLC voy a poner en línea doy run le doy open y vean que ya se ilumina también el foco de open doy stop para que se apague y se apaga voy a dar close se ilumina el foco de shunt doy stop y ahí está tal y como yo lo quiero como resolvemos que se quede la puerta entreabierta como ahorita entonces yo di open voy a pararlo en medio o en cualquier lado en este momento debería de aprender debería de aprender a har es decir intermedio como lo voy a resolver vamos a ver ustedes voy a poner esto fuera de línea ustedes deben empezar pensar siempre que deben de ocupar un elemento que les ayude a hacer esta operación cual elemento es si yo apriento stop estoy seguro que la puerta va a quedar entreabierta si o no la respuesta es si si yo pongo stop cuando de stop la puerta siempre va a quedar entreabierta siempre porque si no entonces significa que ya llegó al límite a los límites de los switch pero siempre que yo de stop se va a quedar entreabierta entonces el stop es mi clave voy a ocupar un bit asociado al stop en este caso no puedo colocar abierto porque simplemente el stop es cerrado cambia su estado se invierte entonces debo de ocupar un cerrado voy a ocupar un cerrado aquí está que es del stop es decir del paro lo voy a arrastrar ahí está voy a colocar la salida la salida que me interesa que se llama ajar en este caso es la o 2.2 diagonal 2 la voy a arrastrar la voy a arrastrar ahí está o 2.2 diagonal 2 y le voy a poner su etiqueta que se llame foco entreabierto entreabierto entreabierta porque es una puerta ¿no? foco entreabierta ahí ¿qué va a pasar? que cuando apriete yo el stop se va a abrir pero como está aquí intercambiado va a volver a cerrar se va a iluminar el foco pero nada más va a ser un pequeño pulso porque el stop nada más es un pulso no se retiene ¿qué tengo que colocar? tengo que colocar un enclavamiento entonces voy a añadir un enclavamiento coloco un enclave que depende de su salida eso ya lo sabemos depende de quién de foco entreabierto entonces lo voy a arrastrar para ya no escribirlo y ahí está aquí se me va a funcionar van a ver algo hay un detalle que hay que resolver también vamos a hacerlo como verán ustedes pueden en una simulación ustedes pueden hacer las pruebas que ustedes quieran para comprobar su sistema y eso es lo lo atractivo de una simulación yo sinceramente nunca había ocupado un simulador nunca hasta apenas ahorita que opté para hacer estos cursos y muchos de ustedes no tienen un PLC físico como les menciono hay personas que programan muy bien programan ya está en la mente ya no tienen que hacer este tipo de simulaciones pero para los principiantes para nosotros que queremos aprender es muy bueno hacer simulaciones hacer pruebas en cada proceso para verificar su sistema entonces aquí se me va a funcionar no va a estar del todo ok ya descargué el programa del PLC le doy online le doy run voy a dar abrir voy a dar stop ok se queda bien lo voy a dar abrir pero vean aquí está el error se está abriendo pero también se ilumina ajar y eso no debe de ser o sea si está abierto debería nada más estar open ya lo detengo si debe de estar entre abierto voy a dar otra vez cerrar y vean esto también no está correcto que se ilumine cerrar y que esté entre abierto bueno no no es lo ideal entre abierto se debe iluminar simplemente cuando demos el stop entonces qué condiciones se deben de cumplir aquí además de las que ya colocamos pues bien cada vez que entre motor cerrar y motor abrir que que no se ilumine el foco es decir colocar unos contactos normalmente cerrados y se abran es lo que necesitamos voy a dar offline lo voy a repetir necesito yo colocar aquí un contacto normalmente cerrado de foco cerrar y un contacto normalmente cerrado de foco abrir para que cuando entre tanto cerrar y abrir se abra y no se ilumine el foco entre abierto están de acuerdo como verán esto es como que de pensarlo es decir de analizarlo de razonarlo aquí no va a haber ninguna receta o sea si ustedes piensan que en el curso en un curso de PLC les van a decir exactamente una receta no están equivocados en el PLC se debe de trabajar con lógica se debe trabajar con razonamiento se debe de trabajar con simulaciones para ustedes empezar a practicar esto hacer ustedes sus propios razonamientos como les menciono hay personas muy inteligentes que tienen la mente muy hábil y estos razonamientos los hacen en la mente y te llega a sorprender porque quizá uno no no es tan virtuoso en ese aspecto pero eso no importa las personas que son virtuosas pues tienen esa habilidad pero los que no lo somos tenemos la habilidad del raciocinio del poder pensar de ejecutar las cosas quizá de forma más lenta pero efectiva quizá si no entienden muy bien este tema no se desesperen estudienlo estudienlo y verán que poco a poco irán mejorando este razonamiento yo voy a colocar aquí dos contactos normalmente cerrados para que se abran y ya no se prenda mi led de foco entreabierto entonces voy a colocar uno y voy a colocar otro en este diagrama que es muy pequeño así conviene en el siguiente esquema o el diagrama de escalera que vamos a hacer es el del silo en el diagrama del silo si vamos a llevar un procedimiento ahí si les voy a yo les voy a enseñar mi técnica es una técnica que yo empleo es decir ciertos pasos ciertas condicionantes y sobre todo yo utilizo memorias es decir acuérdense que las computadoras no piensan por ellas mismas nosotros si nosotros al hacer una operación matemática por así decir un ejemplo burdo podemos hacer una operación una matemática es decir sumar dos números nosotros los guardamos en nuestra mente y después volvemos a sumar otro número o volvemos y volvemos a multiplicar otro número así nosotros pensamos porque nosotros razonamos pero las computadoras no cuando hagamos programas más complejos como el del silo entonces ahí si yo les voy a enseñar la técnica que yo utilizo es una técnica bastante efectiva sinceramente no sé si otros la apliquen eso no lo sé porque no conozco las estrategias de los programadores de los PLCs pero esta técnica a mí me sirve es utilizar memorias es decir utilizar pasos es decir si yo requiero hacer un paso ejecuto el paso lo guardo en la memoria del PLC verán cómo lo hago después esa misma memoria la retomo y ejecuto el siguiente paso así es como yo programo quizá no sea la mejor programación que ustedes vayan a ver quizá no pero es mi método y es un método válido porque yo he hecho proyectos así con ese método quizá para los programadores avanzados que estén viendo estos videos les será muy burdo pero eso no importa cada persona es diferente cada persona razona diferente yo lo que pretendo es enseñarles esta parte ya después ustedes como lo ejecuten o como se sientan más cómodos sabrán ustedes cómo trabajan pero yo trabajo así y es lo que yo pretendo enseñarles vamos a finalizar ya el programa colocando los dos bits las dos condicionantes que nos faltan habíamos quedando que vamos a colocar las salidas de motor cerrar aquí por ejemplo motor cerrar la voy a arrastrar eso significa que cuando entre motor cerrar este se va a abrir y ya no se va a prender mi foco entre abierto que es lo que quiero y también voy a añadir la de motor a abrir lo voy a arrastrar y ahí está cuando se arranque motor a abrir cuando se ejecute la salida motor a abrir aquí se va a abrir porque está cerrado y ya no se va a prender mi foco y así ya va a funcionar el programa tal y como lo requiere el el de la simulación entonces vamos a descargar el programa en el plc porque hicimos modificaciones vamos a ponerlo en línea y le damos run y podemos abrirlo vamos a abrir la puerta entonces ahora si pongo el stop y vean ya se puso el foco que está entre abierto y ya no se ilumina ni open ni shunt que eso es lo que yo quería que nada más se ilumine un foco lo voy a dar cerrar se ilumina shoot es decir cerrar lo voy a detener casi al final del micro ahí está y ya está entre abierta y no se ilumina ni open ni shunt como verán ya este ejercicio está completo voy a dar cerrar la puerta y se va a cerrar automáticamente al detectar el micro y ahí está y se apagaron los dos los tres este focos creo que esto está correcto es el programa así es es una lógica bastante sencilla bastante simple en el silo se complica con lógica de bits se complica y les voy a enseñar habíamos quedado que les voy a enseñar la instrucción de flanco positivo y flanco negativo con esa instrucción se van a facilitar la vida pero primero vamos a resolver el problema con lógica de bits entonces espero que con esta explicación les haya quedado clara esta simulación este programa si tienen alguna duda pregunta consulta comentario hágamelo saber escríbeme un correo visiten las redes sociales visiten facebook creo que este este video lo voy a subir el día primero de mayo del 2017 este día saque un curso un curso que se llama control básico industrial es un curso bastante interesante estos cursos nada más los anuncio en la página de facebook entonces síganme en la página de facebook para que puedan inscribirse a esos cursos y puedan tener un mayor conocimiento entonces creo que hasta aquí vamos a dejar el video por el momento es todo me despido y nos vemos hasta la próxima simulación que es la del silo hasta luego chau